Disculpa, ¿me puedes traer la cuenta, por favor? Vale, muchas gracias. ¿Sabes que no traigo? No traigo para la propina, lo traigo exacto. Pero mira, aquí está. Oye, te quería pedir un favor. Sabes que tengo que llegar a mi casa rápido. Mi niña está enferma, pero no traigo piel en el celular. ¿Me puedes pedir un Uber? Ah, sí, sí, claro, es el programa. Nada más déjeme ir por mi celular. Claro, te lo agradezco. Eh, ¿podría decir algo por dónde? Sí, mira, es en la calle Allende. ¿Sí? 11.05 Dice que va a tardar 5 minutos, pero... Ya. Pasa luego, luego, aquí. Ah, ok. ¿Aquí por dónde? Mira, ¿sabes qué? Yo no soy de por aquí. Realmente en los Uber se paran aquí. Ajá. Entonces, bueno, déjenme mostrarles los que tengan por ahí. Sí, tú. Ok, va. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo creo que lo voy a esperar ahí, afuera de ese puestito. ¿Dónde está aquel puesto? Ajá. Ya, te agradezco mucho. Sí, de nada. Oye, ¿cómo te llamas? Ah, yo soy Ana. Ana. Mucho gusto, Ana. Oye, nada más tenía una duda. ¿Por qué si no te dejé propina me ayudaste pidiéndome el Uber? Es por aquí sí hay veces. Ya sé que sí hay veces. Ya, ¿y no te molesta que no te den propina? No. Bueno, este, pues es que yo sé que hay veces en las que solamente hay para comer, pero no necesariamente para otras cosas. Entonces, yo entiendo que a veces no hay dinero. Ya, te agradezco mucho la empatía. ¿Por qué trabajas aquí? Pues, trabajo aquí por necesidad. Yo soy de Ameca. Entonces, yo quiero estudiar arquitectura y, pues, me vine acá a Guadalajara. Y dije allá a mi mamá y dije también a mi hermanita. Mi papá falleció hace dos años. Entonces, sí, ya nos lo vimos muy difíciles y, pues, tuve que venirme acá a la ciudad. Y, pues, en lo que estudio también tengo que trabajar. O sea, ¿ya estás estudiando en la universidad? Sí, ya estoy estudiando. ¿Y cómo te va ahí? Me va muy bien. Lo único malo, pues, es que todavía voy acostumbrándome aquí y aquí matándome. Ahora sí que la ciudad tan grande, pues, como también es muy grande, también hay mucha inseguridad. Eso fue yo creo que lo que más como me afectó. Porque, pues, realmente yo no sabía cómo era aquí y ya me robaron el celular dos veces. ¿Dos veces te robaron el celular ya? Oye, ¿hace cuánto tiempo llegaste? Bueno, yo llevo aquí siete, casi ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Y dos veces te robaron el celular? Sí. ¿Y tú? O sea, ¿vives por aquí o dónde vives? Es que, bueno, yo vivo bastante lejos de aquí. Pues, ahora sí que, pues, es para lo que me alcance, ¿no? Pero, pues, sí se pone muy oscuro y, la verdad, sí está un poco inseguro. Entonces, ya pasó que me robaron el celular. Ah, ya veo. No, pues, está difícil. Oye, ¿y por qué hay arquitectura? Pues, es que yo le dije a mi mamá que yo le iba a construir su casita. Y, pues, obviamente, para eso estoy estudiando. Quiero devolverle todo lo que ella me llegó a dar. Al morir mi papá, pues, ella fue la que se encargó de mí, de mi hermanita. Entonces, yo siento que me gustaría devolverle lo que ella me dio, el tiempo, el amor y todo eso. Yo sé que no se pueden devolver, pero, pues, de alguna manera yo también le quiero poner su lugar para que a veces esté cómoda, mi hermanita esté cómoda. Aún falta, ¿verdad? Pero, pues, está muy bien. Oye, ¿y por qué mantienes esa actitud como positiva? Siempre te veo como muy sonriente. Oye, digo, a pesar, digo, no te di propina, de verdad, me disculpo por eso, pero aún así tú me seguiste tratando muy bien y me ayudaste. O sea, ¿por qué mantienes esa actitud? Pues, yo creo que es lo que me mantiene con esa, bueno, ese positivismo de que algún día, pues, puede ser realidad, ¿no? O sea, de ayudar a mi mamá, pues, si estoy triste o si estoy equivocada o si me estoy quejando constantemente, pues, ahora sí que le voy a sufrir más. Ya sé que, tal vez mi situación no es buena, tampoco es la peor, pero, pues, la verdad lo que me motiva son mi mamá, mi hermanita, y, pues, ese sueño de seguir estudiándote con alguien, por ejemplo, al arquitecto y hacerlo su casa. Mira, no quiero que te vayas a molestar. Me gusta mucho la actitud que tienes, pese a que yo no te ayudé. Mira, ¿sabes qué? Realmente estaba probando si, pues, eras una persona honesta, o sea, si no te ibas a molestar porque no te dejara propina y luego ya me ibas a tratar de manera diferente. Sabes que yo ya fui con, pues, otros restaurantes y depende de cuánto les pagues es cómo te tratan, ¿no? Y, pues, de verdad me impresionó mucho la manera en la que diste tu servicio y cómo eres de alegre. Pues, sí quería dejarte esta propina. Es para ti. No, de verdad, es para ti. De verdad, es para que puedas pagar tu universidad o la renta de tu casa o para que lo gastes en lo que tú quieras. De verdad, faltan muchas más personas como tú, que tengan siempre como esa sonrisa y que siempre tengan esa actitud ante la vida. Y, pues, quiero recompensarte un poco del buen trato que me diste. No, no, de verdad, es todo tuyo. De verdad, no, no, es para ti, lo tienes bien merecido. Mira, yo sé que a veces la situación está muy difícil. Yo pasé por esas situaciones. Yo también cuando era más joven fui mesero y sé cómo se siente. A veces sé que se siente, pues, difícil cuando das un servicio o cuando son muchas personas y no te dejan propina. Es que, de verdad, me da muchísima pena, pero sí ya llevaba dos meses que tenía de atrás. De atrás o en mi departamento, en el pago. Y, la verdad, o sea, la mitad de esto se lo puedo mandar a mi mamá. Si necesita algo para mi hermanita. Y algo más para comerte. Te lo agradezco muchísimo. Espero que sigas siendo, pues, esa misma persona que mostraste ahorita. Que siempre mantengas ese optimismo. Muchas gracias. También me dijiste que usas el transporte público. Sí. Que te robaron el celular dos veces. Sí. ¿Cómo es estar siempre en transporte público, moviéndote? Ay, pues, muy feo. Porque, pues, yo en mi... Ahora sí que donde yo vivía, pues, no me veía tanto en la necesidad de estar tomando. Entonces, me quedaba muy a la mano. Y, pues, ahorita yo creo que el cambio sí fue muy grande. ¿Y en la universidad qué... ¿En qué semestre vas? Apenas voy en el primero, pero, pues, no, o sea... Yo quiero terminarla. O sea, es como mi mayor motivación. Sí, es como tu sueño. Sí, hacerle su casa a mi mamá. Oye... Y ya dejé a ver quién va, a ver qué sale. Ya. ¿Y cómo te va? ¿Qué promedio tienes? Ahorita tengo un promedio de nueve. ¿De nueve? Sí, pero, pues, es que de verdad a veces como con el trabajo y estar también haciendo como ese tramo en transporte. Y luego llegar a mi casa, yo a veces muy cansada y, la verdad, la verdad, a veces sí falté con algunos proyectos, pero, pues, por cansancio, ¿no? Por estar. Ya digo, no, sí, sí debe estar complicada. Digo, valoro mucho que trabajes para poderte pagar los estudios, que tengas muchas vetas. Y, sobre todo, que quieras estudiar una carrera por una razón tan noble que es construirle una casa a tu mamá. Después de lo que pasó de mi papá, ahora sí que te pones a pensar que la vida en un segundo puede cambiarte. Y, pues, yo siento que ese cambio para mi mamá y para mí y para mi hermanita debería de ser favorable. O sea, de que no sabes, no sabes cuándo puede pasar. Ya. Y mientras mi mamá viva, pues, yo quisiera que para mí. Ya. Tengo nada más una última duda. ¿Qué tanto te ayudaría, por ejemplo, que tengas, no sé, una moto o un carro para que puedas llegar más fácil, ya sea, aquí a trabajar o a la universidad? Sí, muchísimo. ¿Crees que te ayude a poder cumplir con tus proyectos? Sería mucho más fácil. Sería mucho más fácil y, este, menos cansado de estar pidiendo el transporte. Y ahora sí que llegar a mi casa sería más seguro. Oye, ¿y crees que teniendo tú un medio de transporte podría facilitar el hecho de que puedas subir tu promedio? Sí, sí, la verdad sí. O sea, sí está como en una de mis metas. Este, no sé, ¿alguna moto yo creo que estaría muy bien en un futuro cercano? ¿Una moto? Oye, ¿y qué te parece si te digo que si yo te doy un carro... No, de verdad, si yo te doy un carro, puedes levantar tu promedio, no sé, mínimo 9.5 y lo puedes mantener durante toda tu carrera? ¿Tú crees que si te regalo el carro lo podrías hacer? No, es cierto. ¿De verdad? Es que no creo que... ¿Tú crees que sí se podría? Sí, 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 definitivamente sí podría. Pues mira, ten. Me doyé muchísimo. Es un carro aquí. ¿Quieres ver cuál es? Sí, este es ese. Pues a ver, vamos a buscarlo. Mira, aquí hay varios. ¿Cuál crees que sea? O no sé, tal vez es el blanco de acá. Mira. ¿Es ese? ¿Qué tal? ¿Te gusta ese carro? Sí. Oye, pues velo, mira. ¿Ya es todo tuyo? A ver, sí. ¿Ya es un carro para ti? Ay, qué... ¿Qué? De verdad. Mira, lo hago con mucho gusto. Faltan muchas más personas como tú. De verdad, eres un ejemplo de cómo salir adelante. Y quiero facilitarte la vida, sobre todo porque tienes unas metas que son muy buenas. Que es terminar una carrera y ayudar a tu familia. Quiero que lo tengas. Nada más tengo que hacer unos trámites que es para el cambio de propietario del plaquio, pero eso no te preocupes, de eso me encargo yo. Nada más que me pases unos documentos y ya va a quedar a tu nombre el carro. Para que vayas a la universidad, para que los haces lo que quieras, para que visites a tu familia. ¿Te parece? Sí, sí. No, no es por nada. Muchas gracias. Espero que te ayude, que te ayude mucho. ¿Te puedes dar un abrazo? Sí, claro, claro que sí. Gracias.